Esta mujer no es Maritza Ferrer, ella, ella es Bárbara Montesinos, ella ha venido para hacerme daño, para hacerme mucho daño, Marcos. No, no puedo creer que hayas inventado esa historia absurda de que yo no soy Maritza, pero por favor, ¿qué te he hecho, Juliana? ¿Qué te he hecho para que me trates así? Maritza, por favor, quédate tranquila, yo sé cómo resolver este asunto. Juliana, Juliana, no cometas una locura y... Marcos, por favor. Juliana no va a razonar contigo, entiéndelo. Ya cálmate, Maritza, cálmate, simplemente está pasando por un mal momento, es todo. A ver, Julianita, ¿qué es lo que pretendes? Dime. ¿Cómo es eso de que yo no soy Maritza Ferrer, sino Bárbara Montesinos? Marcos, ¡usted lo sabe perfectamente! Marcos, ella, ella se robó mi espejo cuando se quemó en ese incendio. Y ella, ella deseó ser Maritza Ferrer, cuando en realidad es Bárbara Montesinos, Marcos. ¿Qué estás hablando? Y baja esa arma, por favor. Juliana, con lo que me acabas de decir, confirmé lo que me temía. Maritza, te volviste loca, Juliana. Estás completamente loca. Créeme, Marcos. Créeme, ella no es Maritza. La Maritza que tú amaste soy yo. Juliana, yo entiendo que estés asustada. Y que tampoco aceptes que Maritza y yo nos casemos, pero también sé que eres una mujer buena y eres incapaz de hacerle daño a nadie aquí. Yo no vine a dañar tu matrimonio con Maritza porque ella no es Maritza. ¿Cómo te lo hago entender, Marcos? No te exaltes, pero por favor. Marcos, piensa, piensa. Por un momento piensa, piensa que lo imposible se hizo posible. Marcos, mírala a los ojos. Mírala ahí y en su mirada descubrirá que ella no es la mujer de la que te enamoraste. Solo así, Marcos, solo así sabrás que te estoy diciendo la verdad. ¡Ah, por Dios! Tú me amas a mí, no a ella, te lo juro. Ya, Marcos. No voy a permitir más insultos. Déjame a mí. Yo la conozco muy bien. Se acabó, amiga. No vas a arruinar ni poca porque la ceremonia todavía no ha terminado. Así que me das esa pistola y te vas ya. Entrégame el arma ya mismo. ¡Te disparo! ¡Dios mío, esa mujer es una asesina! ¡Está como loca! Juliana, no me dispares, por favor. Juliana, por favor, baja esa arma. No te comportes de ese modo. Tú no eres así. ¡Ya, ya! ¡Basta! ¡Déjenla en paz! Ustedes, por favor, ella no es ninguna delincuente, ¿entienden? Ella se lo está buscando. ¡Cállate! Juliana, por favor, si algo me aprecias, entrégame el arma. ¿Entiendes que si llegas a disparar y alguien, alguna persona de esta sale herida, te vas a meter en un grave problema, por favor? ¡Cuidado, mi amor! ¡Te va a disparar! Marcos, no te acerques. Ella no está en sus cabalos. Y quédense tranquilos, que no está apuntando a nadie. Juliana, por nuestra amistad, por lo que hemos vivido juntos, por lo que quieras, entrégame el arma, por favor. ¡Llamen inmediatamente a la policía! No, no, no es necesario. Yo me encargo de esto. Armando. ¿Qué pretendías con esto, mujer? Mira cómo estás. Estás temblando, estás muy asustada. Ella. Ella es la mujer en el espejo, Marcos. Marcos, no déjame que me haga daño, por favor. Ven. Marcos, por favor. Ya fue suficiente. Esta mujer es una manipuladora que vino a... a dañarme el día más importante de mi vida. Marcos, Maritza tiene razón. Lo siento por esta muchacha. Apreció mucho a su madre, pero no podemos seguir tolerando esto. Liana, confía en mí. Prometo que nadie te va a hacer daño. No lo voy a permitir. ¿Está bien? No. No, yo sé que... que me van a llevar a la cárcel. Ay, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hice? Marcos, por favor. Ya fue suficiente escándalo. Marisa. La ceremonia de nuestra boda no ha terminado. O... o es que no quieres que nos casemos. No. ¿Cómo dices eso? Por favor, todos adentro, ¿sí? Por favor. Hay que continuar con esto. Vamos. Simplemente me... Pobre Juliana. ¿Pobre? Por favor. Es que... Es que no te das cuenta que se convirtió en una loca asesina. Ven.